Una de las tantas sorpresas de la Liga Miki se está dando en el equipo de Toluca y es que luego de lo hecho en la temporada pasada en donde apenas se metieron a la pelea por un puesto en la liquilla, ahora están dominando desde el principio. Se han jugado 3 jornadas y solo hay un equipo que demuestra gran potencial y son los Diablos. Pase lo que pase en los últimos partidos de la jornada 3 de la Liga Miki, Toluca no será alcanzado en la tabla general. Sus próximos rivales están a 2 puntos y son Mazatlán FC y Club América. Los Diablos Rojos han ligado ya 3 partidos con victoria, lo que les da 9 puntos para descansar en la cima de manera invicta. Su primera victoria fue contra el FC Juárez en donde derrotaron a domicilio. En la jornada 2 derrotaron a los Tigres con urgencia pero sacaron los 3 puntos. Para esta tercera fecha el equipo de Tijuana cayó también como local. Por si los puntos fueran poco Toluca se ha destapado en la Liga Miki e inició arrasando con los goles. En 3 jornadas se han despachado con 8 nataciones. La sección de la página de la Liga Miki, lo mejor del torneo, coloca al equipo de Toluca como uno de los mejores, con el ya mencionado récord de 8 goles en 3 partidos. Por si fuera poco la tabla de goleadores es comandada por 3 futbolistas de los Diablos Rojos. El número 1 Rubén Zambuesa, el número 2 Raúl Dedos López y en el número 3 Pedro Alexis Canelo quien es el actual campeón de goleo. Entre ellos 3 han marcado 6 goles, 2 tantos para cada uno, mientras que los otros 2 son para Jaredo Ortega e Ibrahim Zamudio. Por el momento el mejor equipo de la Liga MX es Toluca, esto le ayuda mucho en su otra pelea. Para este torneo el equipo del Estado de México se metió en problemas de cociente, por lo que se ubica en el lugar 14, si bien está lejos, en un descuido se puede ir metiendo al abismo. Para la próxima jornada de la Liga MX, el Toluca jugará ante el campeón Cruz Azul, una vez más como visitante, luego vuelve a Nemesio 10 para el martes 17 como parte de la primera jornada doble de la temporada, por el calendario de eliminatorias a iniciar en septiembre. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.